Comienzan las sesiones ordinarias del Congreso, pero más allá de la implementación del Acuerdo de Paz, el Senado tiene otros grandes retos. La reforma política y la salud serán temas prioritarios. Inician las sesiones ordinarias del Congreso y con ellas los grandes debates. Ahora en la agenda no sólo se hablará de paz, sino de otros temas como la corrupción, el agro, la salud, el transporte, la economía y la reforma política. Reforma política. Sin lugar a dudas, el Congreso tiene un compromiso y los partidos o nos cambiamos o nos cambian, como la famosa frase de Peter Droppen. Economía. No está la plata de los subsidios de los estratos 1, 2 y 3 en servicios públicos, falta casi un billón de pesos. De manera para citar solamente dos temas importantes, si no está la plata de los subsidios, los servicios públicos, entre ellos el de energía, se van a más que duplicar para el estrato 1 de la población. Si alguien paga 80 mil pesos mensuales, pagaría 160 mil. Eso sería un estallido social, por eso allí tiene que venir esa plata. Corrupción. Las prioridades legislativas, además de la paz, son la lucha contra la corrupción, donde tenemos un grupo de proyectos importantes. En segundo lugar, una adición presupuestal que vamos a presentar, debates de control político y proyectos de ley que tenemos varios de corte social que benefician a la gente. Agro. Vamos a hacer ponencia de un proyecto fundamental que ha presentado el gobierno nacional, que es la creación del Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria. Salud. Porque aunque se avanzó un poco con los recursos de la reforma, le queda faltando plata. Igualmente existirán otros proyectos de protección laboral para los empleados y queremos que avance. Transporte. Vienen dos temas muy gruesos, ¿no? El tema de las fotomultas, que de hecho yo soy el ponente en la Comisión Sexta, que tiene que definirse en esta legislatura porque el país entero espera que se acabe ese abuso que hay contra el usuario y contra la gente que supuestamente comete una infracción.